Hola mi adorable meme de por los tops, yo sabía que estarías aquí para ver a las pobres personas desafortunadas que fueron rechazadas, así no es Bueno, ahora solo listas tus palomitas, porque este top te va a encantar Esta chica si que reaccionó muy feo por la tensión que sentía a su alrededor ¡3312! ¡Tenemos un 3312! Pues su actual novio se arrodilla frente a ella para colocarle la niña de compromiso Luego entra en pánico escénico, que ni te lo imaginas, así no es ¿Qué? ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¿Qué está pasando aquí? Uy, me estoy asustando ya, yo ya ¡Tengo miedo! Esta reacción ya es muy exagerada ¡Esta perra está loca! Me pregunto si se habrán casado en realidad ¿Estás loco? ¡Por supuesto que no! Yo que tú no lo hago, socio ¡No, no, 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 no! Número 11 Este joven brasileño no podía ocultar más amor por su amiga, así que piensa declararse en frente de sus compañeros cuando ella salga de la preparatoria ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! ¡Ay! ¡Va! ¡Gostoso! ¡Ay, el amor! ¡Hey! ¡Vamos no a ver! ¡Vai, va a tomar a tomar! ¡Tá bons! ¡Vamos!! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No va a chorar, no! ¡No hay momento, no! ¡Doas semanas después! ¡Vamos a chorar no! ¡Vamos a chorar! Pobre chica y la vergüenza que tuvo que pasar para no quedar mal. Al final el joven obtuvo un beso de ella. Número 10 En la cafetería de la universidad, un simpático moreno le propondrá ir al baile de graduación a la chica de sus sueños y lo hace frente a sus amigos. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Para ello le prepara un cartel, sin embargo la chica al parecer ya tenía a alguien en mente y termina rechazándolo. Ya valió madre. Pobre cosita fea. Esta vez este intento fue fallido, socio. Se irá mejor el año que viene. Solo nos queda dejarle un doble F al pobre moreno, socio. Número 9 Suscríbete a mi viejo. Dentro de un colegio de secundaria en Filipinas, se encontraba un joven que no quería pasar otro día de San Valentín solo, como siempre lo ha estado. Eso no me torió. Entonces, siente declarar su amor por su amiga especial, causando irritación y enojo de la chica. Algo anda mal. Yo qué chingados, he pintado o qué? Se ve que el 14 de febrero No es el mejor día para las declaraciones de amor Pero sí para disfrutar de tu amor Si ya tienes uno, o una Un empresario turco planea proponerle matrimonio a su mujer de una manera que le hará llorar Pues finge ser arrestado por hombres por un falso delito Lo cual despertará una pena terrible en el corazón de la mujer Yo no sé si esto es gracioso, si es triste ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Afortunadamente todo era falso y mientras estaba despidiendo de su amada Le muestra el anillo y le pide ser su esposa A lo cual ella accede, pero en llanto Estás enfermo, Bruce Wayne Así no es No te juegues con los sentimientos de esta manera Oye, no hagas eso Para la próxima planea una sorpresa Que la ponga contenta Número 7 Este chico llama para hacer los arreglos necesarios Dentro de un restaurante mexicano Para una pedida de mano Debido a que su nube es originaria de ahí Bien pensado Woody Me gusta tu ingenio Pero terminará súper decepcionado Que hasta yo mismo sentí pena ajena Tres años de hoy Me y esta hermosa mujer Teníamos nuestra primera date Y yo la amo más que nada En el mundo Y yo estaba curioso Si querías pasar el resto de tu vida conmigo Ese es un verdadero hombre Eres un monstruo sin corazón Wow, así no es Mejor le hubieras aceptado la propuesta Y luego te hubieras pasado por unos tacos Número 6 Este joven con un cartel Girramo de flores Se atreve a invitar a su amiga especial Al evento muy significativo Sin imaginar que ella Sería free Y termina rechazándolo No tienen el presentimiento De que algo muy malo va a pasar Algo si se murió Dentro de mi Mi corazón Wow En vez de recibir consuelo y ánimo Solo recibió burlas Por la hazaña que pocos hacen Ese es un verdadero hombre No olvides dejarnos un like Si está disfrutando al máximo del video Número 5 Frank y Natalie Asicieron a un partido de fútbol de Italia Pero lo que no esperaba Natalie Es que Frank Había pensado en aprovechar tal momento Para pedirle matrimonio Mientras que el partido era transmitido Por la televisión Despavorida por la acción del novio Huye dejándolo abandonado Ja, si no ves Ay, qué miedo Yo me voy Me duele Wow Por ahí nuestro amigo Que verá su propio rechazo El día de mañana temprano En las noticias mañaneras No, ya vale madre Solo nos queda dejarle un F por él, socio Número 4 Este joven se preparó muy arduamente Para proponerle matrimonio a su chica Ese es un verdadero hombre Pero al final se llevaría una sorpresa Pues la dama, muy fríamente Le dice que no puede No puede ser No puede ser Ay, qué bonito Oh por Dios Esta mujer no tiene alma Eres un monstruo sin corazón Pero no todos son así Pues algunos hombres Fueron rápidamente a levantarlo Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Por estas buenas acciones Es que aún no pierdo la fe en la humanidad Así es Número 3 Este joven universitario Se dio todo el valor Para ir a declarárselo a su cruz El macho Y aunque estuviera muy decidido Las cosas no le salieron como él quería Pues al momento de la propuesta La chica simplemente responde Con un silencio muy incómodo Ay, qué bonito ¿Qué es lo que hacemos, va? Una eternidad más tarde No tengo todo el día, reina del drama Termina ya No puede ser Estos segundos parecen eternos Pero ya después de tanta espera Por fin le da una respuesta A mí me encanta vivir del chisme Me dicen la metiche No, ya vale madre Vaya, no dijo ni una sola palabra Y solo le movió la cabeza Esa cosa ni sentimientos tiene Número 2 Un chico realiza un cartel con velocinas y corazoncitos Todo para declararse Ante su amada Ay, qué bonito Es todo un galán nuestro amigo Pero parece que la chica no piensa igual Ya que le termina diciendo que no Drásticamente No puede ser Ella se quería quedar con el cartel Seguro fue por los dulces Creo que es muy obvio que sí Aunque al final El chico termina llevándoselo Es mío Si no me quieres a mí Entonces me llevo mis dulces Hiciste lo correcto, Pop Así es En la parte de arriba Te dejo la parte 7 y 6 Para que sigas viendo más soldados caídos Número 1 Este hombre acompañado de un ramo de flores Y un violinista Se presenta en un restaurante Para pedirle matrimonio a su novia Pero enfrente de muchas personas Ella termina rechazándolo No escuché a tu madre ¡Aceita! ¡Aceita! Ese es un verdadero hombre ¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo ¡Wow! Eso no me lo esperaba Esperemos que muy pronto Encuentre la reina de sus sueños ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!